No te vayas porque te voy a hacer una invitación para ver un espectáculo, porque si hay algo que en este país hace un combo perfecto es la cultura y el turismo. ¿Sabes por qué te digo? Porque el carnaval es parte de las dos cosas en el día de hoy en nuestro país. Y cada vez se atrae más gente afuera. Y cada vez más. Sin duda. En Colonia, por ejemplo, yo participé un año de las llamadas de Colonia, se supera año a año. Es excelente lo que sucede allí en la avenida Artigas. Lonja y madera de la buena, pero realmente se convierte en una fiesta llena de alegría, color, tambores. Tiene un dinamismo además. Lo digo con propiedad porque participé de espectadora, ¿no crean? Pensé que quería fotos. Yo quería fotos de la espalda de pluma. Escuchame, si me llegan ofertas, después de tenerte las consecuencias, porque yo en febrero desaparezco, me voy a las llamadas. Ya me invitó el intendente Yurramendi ayer a que me fuera al carnaval, dímelo, te lo digo. Nos invitó a los tres. Nos invitó a los tres. Quiero que vean una lanza por Yurramendi. Cuando te invita, te atiende de verdad y realmente se pasa bien. No, ni que hablar. Reconozco que es un buen anfitrión. Lo veremos el año que viene. Es un buen anfitrión. Exacto. Bueno, pero todo esto para decirles que realmente Colonia se vistió nuevamente de fiesta con este borocotó chachá. Y nosotros hablamos con el secretario general de la intendencia de Colonia, Guillermo Rodríguez, que nos habló de esta magnífica fiesta que ustedes, para el próximo año, si este año no fueron, no se la pueden perder. Lo vemos. Sí, sin duda las llamadas empiezan en Colonia, ¿no? Como dijimos desde allá el 2016, cuando por primera vez cambiamos un poco el formato de cómo venía siendo. Cada día más contentos. No solamente por el marco de público, sino por la cantidad de medios de prensa que nos acompañan. Yo siempre soy un gran agradecido con ustedes, que hacen de que esto sea masivo, porque más allá que de repente hoy hay 10, 12 mil personas mirando esto, ustedes hacen de que llegue a otra cantidad de gente. Y para mí, por encima de todas las cosas, primero que nada, el agradecimiento por estar aquí presente. Sí, muy contento. Muy contento no solamente con la llamada de acá, sino que hace un rato estaba hablando con gente conocida en Tarariras, que también hay fiesta en Tarariras. Y hay fiesta en Tarariras. Está la fiesta en la UBA, hay gente en Carmelo también. O sea, hay público para todo. Colonia, este divino departamento, sin duda es el mejor del país, con 14 centros poblados. Es imposible a veces que se puedan coordinar las fechas con más de 100 y pico de festivales que hay desde noviembre hasta marzo. Incluso lo intentaron con el fútbol, justo coincide el partido. Lo intentamos con el fútbol, juegan nada más y nada menos que las dos colonias. Pero tampoco podían los muchachos, yo los entiendo. Hay cosas que están organizadas. Al contrario, ojalá sea una fiesta en Nueva Albecia también y que las colonias se clasifiquen las dos, sin ninguna duda. Pero nosotros muy conformes. Sobre todo las cosas muy conformes por ver la gente, por ver la familia. Porque a veces este tipo de eventos masivos, este tipo de eventos, por encima de todas las cosas, gratuitos. Que la gente pueda venir, pueda disfrutar, que venga con su silla, que traiga a sus hijos, que les dé una alegría. A veces en momentos complicados. Yo lo decía cuando estábamos saliendo de la pandemia, la vez que lo hicimos por primera vez después de la pandemia. Vayan si los colonienses nos merecemos un poco de pasar este tipo de cosas lindas. El gobierno departamental sin ninguna duda tiene que estar presente. Porque parte de los hechos culturales también son cosas de la política pública. Bueno, y una organización que involucra a casi todas las dependencias de la Intendencia, ¿no? Casi todas las dependencias de la Intendencia, hace un rato lo decía. Un agradecimiento muy especial, no solamente a los directores que trabajaron mucho. Al empleado municipal que hizo todo esto. Porque hace muchos días, anoche, estuvieron toda la noche pintando esta calle. Tres o cuatro días, antes preparando lo que es iluminación, la gente electroteña, la gente de higiene, la gente de obra. Todas las dependencias de la Intendencia. Pero por encima de todas las cosas, al empleado municipal un agradecimiento muy particular. Gracias. 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 Gracias.